ya vaya vaya gente bienvenidos a un nuevo vídeo más donde vaya gente bienvenidos a un nuevo vídeo más espero que chiquita pero sin esto me lo pueden quitar claro para ello me quedé viendo ahí donde fuéramos a comprarlo un baúl es un baúl eso se lo puedo quitar porque yo eso se lo puedo quitar pero siento que se ve muy fea así muy sequita así y también a otra que tiene que es que uno va cerrado a mí no me gusta siento que me voy a caer más hay más proximidad siento yo que se puede caer más uno cambio aquí en esta esta altita porque a veces con unas puntas alcanzo y yo digo pero no más me bajo y cualquier cosa yo pongo el pie pero esas otras siendo que todo el pero en vez de sacar una de esas porque no intentamos sacar una de estas que esas son como bicicleta y casi lo mismo viene valiendo la bicicleta es esa si no lo mismo que esta que viene valiendo uno que gordito es horrible en las animalitas que como con un juguete porque ese mismo día vi a un señor algo gordito con un gran bolsón hacia delante porque trae como un volado así ahí venía sentado pero como que muñequita ¿cuál es la bicicleta? sí, de veras que es la bicicleta esa es horrible no, que hay gente hay gordita que le luce ¿en esa chiquitilla? ¿en esa chiquitilla? no, este, ¿cómo se llama? la bepa, no ¿y cuál es la bepa? ¿verdad? ¿y en monocicleta usted? de las que tiene la Fessy pero la grande o la que es como bicicleta la chiquita en monocicleta allá en la cruzada había una era un aero pero ese animal era chola ¿y para qué iba a comprar esa, Milena? no, fríe, que Milena ese es un gasto de por gusto con que fíjese que yo con esta hoy que ya puedo más siendo que a veces digo yo, ¿por qué no compro una más alta? ¿por qué que antes? por ejemplo, esta tiene más fuerza que la esa que te dice, la Milena, la Dispa ¿la ves? ¿la ves? ¿la dice? ¿esta siento que tiene un poquito más de fuerza que esa? sí, yo siento que esa ya no le subiera no, yo esta me subí en cabal porque yo este día me estaba preguntando que si quería la moto ya le regaló ¿del día de la madre? o que, o me lo daba en junio ajá pues yo la dejé a usted y entonces yo le dije que mejor no que mejor una bicicleta que yo para estarme viniendo para no cansarme tanto una bicicleta entonces ella optó por la moto entonces quería que fuera a agarrar una nueva pero le dije que no porque no va a suerte o sea, tampoco va o sea, iba a aprovecharme de la bondad que me estaba dando de la oportunidad que me estaba dando pero tampoco o sea, ¿no? y le dije yo ¿está bien la Wendy? y me dijo llame, me hagan un video de llamada y se lo tenía y ahí está bonita si, lo que está en esa moto que está sucia porque no, la Wendy no la usa y ni siquiera la ha corrido por bosa nomás allá si, ajá por bosa nomás allá si, es que está nueva si la Wendy no la usa esa moto la Wendy la usó así al caso unas cuatro veces desde que la compró si no ahí estaba pero como ya tenía la Quadri usaba más esta que la moto esa si, es que está nueva la moto está nueva hasta aquí le cae el cuerpo por eso la moto nueva, nueva está si, no está ni nada está más corrida esta rosada que la tuya si no, pero es moradito no, rosada, dije yo usted, rosado no, está más corrida en mi moto ahorita incluso la Quadri creo que está más corrida que esa moto oiga Wendy si, la tira a la Claudia ¿qué? no, que le está diciendo te calles mejor te calles, te calles es más bonita no, la moto pero a mí buenos carros porque no echa hasta rabia entonces a mí me han montado buenos carros los pedazos me deja sin nada dije yo Chepe a mí me han montado buenos carros los pedazos me voy a dar yo por qué no entiendo su locura ahorita no, yo tampoco no, yo tampoco porque el presidente oye que no lo decíamos no lo decíamos la dice no lo decíamos bueno, entonces como la Lola Vaca yo estaba vendiendo la moto hace bastante porque yo no la ocupo entonces yo no quería que se me arruine igual como la Azulita porque antes la Azulita no se me arruinó porque la usaba chinchita de pato que me dicen y me señala mire porque también lo usaba pero como no está pirula no lo puedo señalar a él no, no, no yo no quería decir que pirula es el que más le daba el constante por eso entonces por eso es que a mí no se me arruinó y se arruinó porque se dejó de usar porque se dejó de usar exacto entonces eso es lo que yo no quiero para la otra moto porque ya está más nueva todavía ahorita porque yo la compré pero yo no sabía que me iban a y esta moto está en algo nuevo si hubiera sabido no hubiera comprado la moto porque para qué va o sea que se sueña siempre cuando incluso cuando íbamos cada vez allí que iba a ver que hasta yo decía ya que nosotros se la llevamos a dar colonia alba para el cumpleaños de ella pero dando la casualidad que ya en la curazao ya tenían bien rápido entonces yo les le di alba no, démosela ya le dije porque no sabe cómo mamá está para el cumpleaños de ella entonces así fue como nos apresuramos ¿no? porque hace para el cumpleaños de ella le damos ay que bárbara Cindy ahorita el que te acercas el niño sin depongan en mente ahí a su padrino diga ahí no le diga nadie más ahí a su padrino yo a mi padrino no ocupo ese en el video una llamadita hay para los suscriptores que quieran unir ya así es desgraciado por eso ella me dijo mira me dijo yo te quiero te compro la moto me dijo pero como yo como dijo la mitad le quiero y la otra no con mi pueblo entonces le dije yo yo te la vendo le dije platica platica mami pero lo que necesita es platica es que lo que habíamos pensado yo había pensado si me la da por pago que me la vaya descontando del pago y yo que no ella me dijo que no porque la genita también así va porque ella me dijo que así se la agarraba no mamitas así no veo un piso yo pues preciosa entonces le dije yo entonces te doy 500 porque ella la muchacha se me dijo yo le mando 500 y luego le mando además jane entonces este pero como ya la casualidad que ella me mandó todo el dinero entonces por eso hey relájate relájate ya la casualidad que ella me mandó todo el dinero me dijo no ahorita cuando y venga y luego entonces anoche vine a dejar que se siente se siente entonces la minuna me había dicho ajá que me iba a dar primero 500 y le dije yo ok me das primero 500 pero yo los papeles no te los voy a dar yo creo que no tengo respaldo a usted exacto ajá no te voy a dar papeles ni tarjeta o sea no verdad ajá o sea la tarjeta está a mi nombre o sea la tarjeta se la podía dar porque tenía que ocuparla para lo de la moto pero no le iba a dar papel ¿no le iba a dar la llave? ajá no le iba a dar el traspaso o sea el traspaso no le iba a dar el traspaso ajá me dijo ella no me dijo yo creo que de un solo me dijo ajá entonces le daba bueno ya de un solo pues ajá le dije yo moja tuya moja ahí vete le dije yo no le daban ganas le dije para el pollo tampero cuando me sacó la plastica y le dije yo no porque yo quiero mi visión era más la moto que irme atrás porque a mí me atacó cada día por fin por fin por fin por fin es que no cuando